Final de la jornada electoral de la segunda vuelta y el candidato de Chile vamos, Sebastián Piñera se impone como nuevo presidente de la república con un 54% a nivel nacional y un 60% a nivel local en la ciudad de Linares. Vamos a conversar con la gente para tener las primeras impresiones y también para hacer un llamado a la unidad. Bueno, vamos a seguir tomando las impresiones de la gente, vemos banderas flameando, en estos momentos se está presentando el grupo Santo Pecado, celebrando el triunfo de Sebastián Piñera. ¡Muy agradecido, todo motivado! ¡Grande Piñera, al fin se acabó la izquierda, la izquierda, nunca más, nunca más! Mauricio, ¿cómo estás? Bien. Celebrando el triunfo de Chile, ¿eh? Sí, pero celebro por Linares, no me gusta tanto Sebastián Piñera, pero como el alcalde de R.N., Sebastián Piñera de R.N., yo creo que se va a aprobar los proyectos que estaban paralizados. ¡El hombre de la bandera gigante! ¿Cuál es su nombre, caballero? Raúl Cea. Partidario de Piñera, por algo está casi. Y de acá, de don Mario, y consecuente con mis principios, trabajo de lunes a domingo, y esto es un premio para la gente trabajadora, clase media, los que no tienen ni un beneficio, porque aquí está lleno de zángano esto. Una última consulta, caballero, pero fuera del tema eleccionario. ¿Esta bandera quedó guardada con la eliminación de Chile en Mundial? No, jamás va a quedar guardada, yo siempre voy a ser chileno, hasta mi muerte. Vamos a entrevistar a la juventud. Ah, no quiere salir la juventud en pantalla. A usted lo podemos entrevistar, joven. ¿Nombre? José Luis. José Luis. ¿Qué edad tiene José Luis? Diez. ¿Contento por el triunfo de Piñera? Sí. ¿Alguna de las propuestas del gobierno de Piñera? Vino de acá, presentemos al siguiente. El consejero regional, primera mayoría Jesús Ose. Me imagino que está contento por el triunfo de Santiago Piñera. Bueno, feliz. Este es un trabajo que venimos realizando hace mucho tiempo, con un triunfo importante. Inesperado las cifras que se dieron, pero lo que nos obliga a poder... ¿Me gacho yo? Por favor. Lo que nos obliga también a estar a la altura de las circunstancias y a lo que la gente demanda. ¿Cuál es la receta que va a ser tan alto? Bueno, yo creo que cuando niño me comía toda la comida, hacía la tarea y hacía mucho deporte. Y además, seguramente, alguien en mi familia, mi abuelo, es muy alto también. No, no, hombre. José Luis. ¡Oh, mira! ¡Sebastián! ¿Cómo se ha estado en Piñera? Tú como joven, menor de edad, quizás no tuviste la edad para votar, pero hacer un llamado a la Unión como país, porque esta elección fue bastante polarizada, bastante peleada, para que el gobierno de Sebastián Piñera sea fructífero, porque si a Piñera le va bien a todos los gobiernos. Ahora más que nunca hay que unirse y apoyar más que nada al presidente electo y demostrar que somos un país que puede salir adelante a pesar de todo. Mira, me siento muy paparazziado, me han sacado muchas fotos ahora. Sí, bueno, los paparazzi ahí no nos dejan de comenzar tranquilos, ¿no? Muchos paparazzi, tía. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a ti. Acá tenemos a Sebastián, quien se va a tirar a presidente de Chile el año 2044. Gracias, Sebastián.